En el mundo del interiorismo las tendencias también están cambiando y el estilo rústico tiene un nuevo enfoque más contemporáneo, más actual. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrich Benedict. De nuevo os abro las puertas de mi universo para hablaros hoy del estilo rústico para baños de diseño. Porque también en el mundo del interiorismo las tendencias están cambiando y el estilo rústico hoy en día es mucho más acogedor y más contemporáneo de lo que vimos antiguamente. Así que os doy la bienvenida a todos. Si os gustan mis vídeos aquí os podéis suscribir, tocar la campanilla y cualquier duda no dudéis en contactarme por las redes sociales. No os hago esperar más. Dentro de vídeo comenzamos con baños de diseño rústico. El estilo rústico también se puede combinar y cada vez vemos que se está acercando más un poco al estilo industrial. Y los primeros baños lo te muestran con maderas muy claras a la vista, madera color rubio, baños muy acogedores. Tiene un estilo rústico pero ligero y contemporáneo a la vez. Estos baños definan perfectamente el estilo rústico y demuestran que este estilo no necesita ningún tipo de adorno, nada de objetos decorativos porque realmente vive de la elegancia de la madera natural. ¿Qué os parece este estilo? El diseño rústico casi roza el diseño industrial cuando se incorpora materiales como por ejemplo el bronce o el hierro colado. Que era elegantísimo porque de nuevo vemos una combinación perfecta de colores, es decir, marrón o materiales oxidados. Absolutamente espectacular. ¿Qué impresión os da este estilo? La mejor forma para dar un poco más de ligereza al diseño rústico es combinarlo con paredes, por ejemplo, color crema, color blanco roto, que está dentro de la gama de la madera natural, color capuchino, por ejemplo. Entonces ya bajamos un poco este impacto tan tremendo que nos puede dejar a primera vista el diseño rústico. Pero cuando yo he diseñado mis primeras casas de campo, me he encontrado con lugares muy oscuros, así que les tuve dar un poco de brillo. Para dar un aspecto un poco más ligero al diseño rústico, lo ideal es combinarlo con, por ejemplo, color crema en las paredes. Por cierto, si os gustan los baños contemporáneos de diseño, aquí os dejo otro link para estar un poco al día en el mundo de los baños de diseño, porque las primeras casas de campo que yo he diseñado y reestilizado han tenido un aspecto casi siniestro. Eran lugares muy oscuros y me acuerdo, sobre todo en los baños, con muchísima madera oscura, pero en estos baños vemos que este estilo rústico también va avanzando. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el diseño rústico. Y si os gustan los baños de diseño, aquí os dejo otro vídeo que habla un poco de los baños con estilo contemporáneo. Si hay cualquier duda sobre cualquier proyecto de interiorismo, me podéis contactar a través de las redes sociales. Y si queréis, os podéis suscribir aquí y tocar la campanilla para siempre estar al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Así que os doy las gracias a todos por acompañarme de nuevo en este viaje por el mundo del interiorismo. Gracias por estar ahí.